¿Con quién estuviste la vez pasada que vino? Mariela. Ah, ¿que quedaron de hacer algo juntos hicieron? No hemos hecho nada juntos, pero... Ay, ¿ves? Hacer algo con ella es lo más fácil del mundo. Siempre compran guapotes. Pues sí. Siempre te compran guapotes. A ver si hacemos algo juntos. Qué suerte tengo. ¿Verdad? Sí, claro. Componle algo a la manterola. Compongamos algo juntos. Pero ella compone. ¿Ahorita componen? A ver, sí. Venga. Pues sí. Le componemos algo a la... ¡Ey! Venga. ¡Venga, por la nerviosa! ¡Espírate! ¡Venga! Tú confórmales en el momento. Esta mujer me pone a improvisar cada vez que tiene chance. Es que te sale bien bonito y en una de esas digo, ¿esa es para mí? ¿O esa me la compuso a mí? No, no. Hay una que quiero cantar, pero no, no se la compuso a usted porque habla de ya no quiero nada con usted. Ah, y usted sí quiere conmigo todo. Todavía. Sí, a ver. Todavía quiero conmigo. ¡Claro! ¡Eso! ¡Au! ¡Au! Pues ustedes pueden componer algo aquí. Sí, a ver. A ver, venga. Algo que tenga que ver con una güera espantaneando. Nomás quiero decirles que, bueno, en mi caso la composición... ¿Te llega cómo? Pues es espontánea. No es que yo crea y diga, ah, voy a componer algo. Pero sí, pues, que diga que, pues, podemos intentar. Ah, dale, a ver, tú una frase y así, un parrafito y luego la manterola y así. A ver. ¡Venga! Pero que hable de qué, de despecho o qué? Pues, puede ser o puede ser que no te hace caso. Que no te hace caso. Aquí la güera. A ver. Ahí está. Vamos a inventar una historia. Es una güera. Yo te quiero mucho. Una güera que te quiere mucho, pero que no te ha dicho que sí. Ándale. ¿Vas? ¿Quién es? Pues, qué va. Y pasan las horas y espero tus cartas. A ver, síguele. ¿Qué dijo? Y pasan las horas y yo espero tus cartas. ¿Pero qué ritmo es? No sé, ahí. Tengo una idea. No, tengo una idea. Maestro, a ver, ponga un tono ahí. A ver, a ver, ándale. ¿Qué tono es? A ver. Y pasan las horas y espero tus cartas. Te toca. Y espero tus cartas y pasan las horas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y pasan las horas y espero tus cartas. ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamas? Si yo quiero verte, tenerte conmigo. Lo que hemos vivido, todavía no he podido echarlo en el olvido. Que vengan tus cartas. Sí, pues es que después me hipnotizó. Oye, me hipnotizó. Si no me quieres ver, házmelo saber. Si no me quieres ver, voy a enloquecer. Te amo como nunca pensé llegar a amar. Y aunque tú me olvides, yo no te voy a olvidar. Y luego que lo que te hice en esa habitación. Y luego que las veces que hicimos el amor. Se me olvidó. Y ahora qué, ¿qué vas a hacer sin mí? Y ahora qué, ¿y yo qué voy a hacer sin ti? Si nadie es como tú y nadie lo será. Si nadie es como tú y hablo con la verdad. Ay, qué bonito. Ay, oigan. Sí la están grabando, ¿verdad? Sí la están grabando. ¡Bravo! 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 Sí, la verdad es que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, 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 no. ¡Qué cosa! No digas eso. ¡Qué bárbaro! No es tan sencillo, digo, no es fácil tener a un lado dos personas tan maravillosas, tan aplicadas, tan bellas. Ay, muchas gracias. Y poder concentrarte para no tropezar y tratar de sacar algo, pero también son un motivo pues para que salga algo. ¡Un inspiración! ¡Que salga algo lindo! ¡Claro! ¿Qué? Las mujeres... No, y el maestro, el maestro. ¡Hola! ¡Hola, maestro! No, no nos presentas al maestro, pero presenta. ¿Se llama y ahora qué? ¿No? Mi maestro Juancho. Juancho. Es muy talentoso. ¿Quieres un tequila, Juancho? Pues denle un tequila al buen Juancho, ¿no? ¿Vienen juntos? Sí, sí, sí. Dije, qué bárbaro, qué compren... Qué coordinación. Qué compenetración en dos segundos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, quiero hacer una confesión. A ver, venga. Porque me gusta ser transparente. Yo lo sé. Lo acabo de conocer ahorita. ¡No! ¿Es verdad? Hablé con él por teléfono y le digo, maestro, voy a estar con la señora Adela Micha y ya estuve una vez con ella, pero estar con la guitarra me distrae un poco. Le digo, ¿por qué no me hace el favor de acompañarme? Y cantamos ahí y ya pues me siento más libre. Entonces, pues, eso es lo que hay. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! Es que cuando hay talento... Cuando hay talento, claro. Oye, ¿y Pili por qué no pudo estar? ¿Está enferma Pilar? Ay, pues mira, mi amor, la verdad es que ella nos pidió, y eso se lo voy a respetar toda la vida, nos pidió que no hablaramos de ella. Que ella se quiso retirar y la verdad es que no nos compete, no me compete a mí, a la gente que la conocemos, pues decir absolutamente nada. Ya. Ella lo pidió, lo decidió así, y pues hay que respetarse. ¿Vino con nosotros alguna vez a la saga? No ha venido. ¿No ha venido? ¿Nunca? No, mira. Sí. Pilar Montenegro. Pilar, la Pili. Pura mujer guapota. Sí. Pura mujer. ¿Qué te inspira a ti? ¿Las mujeres? Sí, los recuerdos. Ok. Los recuerdos. Pues regularmente cuando yo he vivido una circunstancia amorosa complicada, no tengo más que pensar en esa situación. Sí. Pero cuando pasan los días, empiezo a darle... Se transforma. Empiezo a pensar el por qué no fue o por qué hice mal o qué, en dónde me equivoqué o dónde se equivocaron conmigo. Y yo creo que una vez que llegan los recuerdos, escribo y luego agarro la canción y la pongo en un lugar. Y digo, esta canción es de esta historia porque aquí queda perfecto. Ah, ok. Por ejemplo, esta canción que se llama Contacto Cero, es porque me alejé completamente y me alejé completamente y digo, ¿de dónde salió Contacto Cero? Y pues salió de... De ese recuerdo. De ese distanciamiento. A ver. Va. Venga. Contacto Cero Porque te quiero Y quiero olvidar Estuvo fuerte y doloroso el pleito final Hay decepción, desilusión por esas fotos Me dolió mucho y por tu culpa hay sueños rotos Se terminó por algo malo, por algo bueno No se terminan explicaciones No te pedí, solo me quiero olvidar de ti Para olvidar hay que borrar Pero primero hay que llorar, por ningún medio Contacto Cero Aunque por ti sienta que me muero Hiriente fue el día de ayer No fue poquito, me fuiste infiel Como te amo, a nadie amé No te imaginas cuánto lloré No te imaginas cuánto lloré Si te quedaste con cosas mías Ahora son tuyas Ya no las quiero Porque prefiero Contigo Contigo Contacto Cero ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!